Hoy abrimos el sobre número 1 de la propuesta que se presentó para la construcción del edificio en el cual están las condiciones técnicas del oferente. Estudiando esas condiciones técnicas y viendo si la empresa se encuentra a la altura de lo que requería el pliego básico, podremos pasar a abrir el sobre 2 donde está la oferta económica. Venimos apostando a que esta oportunidad realmente se concrete y este es un paso muy importante, la apertura ya del sobre de la licitación, donde hay una oferta y bueno, creemos que a partir de ahora comenzarán a cortarse los plazos de construcción de este sueño para el trabajador legislativo que es el edificio propio. Así que en ese sentido toda la comisión directiva nos estamos acompañando a esta gestión y cada vez que ocurra un paso donde el trabajador va a poder estar mejor, nosotros vamos a estar ahí. Así que en ese sentido estamos muy felices conformes porque los pasos se vienen dando con mucha firmeza y avanzando concretamente hacia el edificio propio. Gracias. 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 Gracias.